Aquí seguimos con un arbolito, se fijan, este también es un árbol chileno, es de la familia Aetoxicaceae, endémico de Chile, Aetoxicon puntatum, este es el olivillo. Tiene un fruto que parece una oliva, una aceituna, por eso que los españoles le pusieron olivillo. Bueno, este es un arbolito muy muy bonito chileno y también tiene una característica bien particular, yo creo que más de algunos la conocen. Si ustedes ven el embés de la hoja, se fija que el embés de la hoja tiene como pecas, como puntitos, esos puntitos, así como punctitos, por eso se llama Aetoxicon puntatum. Estas son escamas que tienen la función de mantener húmedo el sector donde están los estomas, entonces es típico de estos árboles que crecen cerca de la costa, a veces en sectores bastante secos, porque son capaces de mantener esa humedad necesaria para la fotosíntesis, son pelos modificados en escamas, que es igual que un paragüita, que mantiene muy húmedo con agüita el sistema para que funcione todo el intercambio CO2, oxígeno, etc. Aetoxicon puntatum, ustedes van a mostrar que hay varios remuegos que están saliendo y de un árbol bastante grande que cortaron seguramente para leña o para carbón. Lo fantástico de esto chicos, es que este árbol supuestamente va en unos 50 o 100 años más, va a estar totalmente cubierto probablemente con más árboles. Miren, aquí hay una gran cantidad, es un verdadero ecosistema que está sobre el árbol, lo más probable es que se llenó de musgos, aquí están con sus cuerpos reproductivos, hay probablemente unas dos o tres especies de musgos, seguro que hay líquenes, está húmedo acá, y bueno, aquí seguramente hay semillas, no sé de qué arbolitos, probablemente sean también de olivillo, hay muchas, muchas plantulitas que hace poco, probablemente el año pasado germinaron, y esto, 20, 30 años más, vamos a tener un par de árboles más. Eso es como funciona en la naturaleza, por supuesto no cortando los árboles, pero muchas veces se caen los árboles, y eso trae consigo espacios donde la vida vuelve, ¿no es cierto?, vuelve a aparecer, ¿verdad? Y hay un perro también ahí atrás que nos está mirando, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante, chicos, mira, hay unos hongos también ahí que están funcionando en el sistema, entonces, bueno, esto lamentablemente no pudimos apreciar esto, pero bueno, si tenemos la oportunidad de salir al terreno vamos a verlo de alguna forma. Entonces, olivillo, ¿ya? Ustedes conocen el olivillo, es muy importante, tiene una distribución bien particular, es típico del bosque costero esclerófilo, ¿verdad?, de la provincia de Concepción. Es un árbol realmente precioso y muy común, en forma bosque, fantástico, ¿verdad?, en Fray Jorge, ¿ya?, en la Cuarta Región. Eso es, chicos, vamos a seguir entonces. Vamos. Ok, aquí tenemos otra proteácea, esta es del género yebuina, es una especie de yebuina avellana, es chilena, ¿verdad? Es, bueno, el avellano que nosotros comemos, no es el avellano europeo. Una característica del avellano es que también tiene una hoja compuesta, se fijan, todo esto que ven acá es la hoja, ¿ya?, y cada una de esas hojitas corresponde a los foliolos de la hoja. Tiene una hoja compuesta, es típico de este árbol, que, bueno, este es un renoval, que está creciendo acá en este pedacito de bosque que queda todavía cerca de Santa Juana. Y también es un árbol ornamental, ¿ya?, no es un árbol fácil de cultivar, pero cuando crece y se afirma en el terreno, la verdad es que puede prosperar por muchísimo tiempo. Es un árbol, ¿ya?, es un árbol muy, muy utilizado por los mapuches, ¿verdad?, la harina de avellana es muy conocida en la parte precordillerana y cordillerana. Los mapuches venden su producto, ¿verdad?, de recolección, igual que los piñones. Y es un, bueno, es un árbolito que hay que tener en cuenta. La miel de avellano también es de muy buena calidad, exquisita, ¿verdad?, y, bueno, ahí está presente. Fíjense, es la parte baja, la calle del avellano. Están creciendo un par de especies de helechos. Entre los más característicos es este que está acá, ¿verdad?, el palito negro, ¿verdad?, son ramitas muy nuevas, frondas nuevas. Y en el embés de la hoja deberían estar los zoros y están recién formándose. Es una hoja muy, muy nueva. Todavía le falta desplegarse. Un poco más allá hay otro helecho, ¿verdad?, que es del género blecnum. Es blecnum astatum, ¿verdad?, es una especie que, bueno, es muy, muy abundante, que está también presente en este sector. También, solamente como para indicarles, hay algunas rosetas de alstroemeria que vamos a ver, espero, en uno o dos meses más, espero con Gaby poder fotografiar y explicarles con detalle las flores, ¿verdad?, típicamente de una alstroemeria sea, ¿verdad?, para que esté a su vida. Ya, chicos, sigamos. Ok, acá tenemos, Gaby está enfocando un tronco, ¿verdad?, que más de alguno de ustedes conocen. Es una luma, luma apiculata, el arrayán. Fíjense que este arbolito está creciendo en la entrada trasera de la facultad, ahí es donde se ponen a fumar ustedes, ¿verdad?, y de repente, no sé, fuman otras cosas, a tomarse unos traguitos, a jugar ping-pong. Este es un árbol también chileno y una de las características pertenece a la familia Mirtasia, que le gustan mucho las zonas húmedas. Este arbolito tiene una característica muy particular, muy peculiar, es que crece muy lento, por lo tanto, los anillos de crecimiento son muy pequeños unos respecto al otro. Eso hace que la madera esté muy comprimida, por así decirlo, y que tenga un peso altísimo. Por lo tanto, la madera es muy, muy, muy dura, por eso que antiguamente los señores carabineros usaban un palo para amedrentar a la gente, ahora lamentablemente no lo usan, usan otras cosas, y ese palo se llamaba un churro, y el churro era de luma, de este árbol. Bueno, es un árbol típico del sur de Chile, hay un chiloé muy común, la gente lo ocupa mucho para leña, es un árbol ornamental precioso. Si ustedes observan las hojas acá, la característica más importante es que el ápice tiene un... ¡Au! Me pinché, no, es una exageración. Tiene un apículo, una pequeña, es una prolongación de la vena media, de la vena media, ¿no es cierto?, del as vascular, ¿no es cierto?, que se prolonga en tejido lignificado, y eso es el apículo, por eso se llama luma apiculata. Es un árbol bastante común, también ornamental, es bien carne de perro, así que se puede cultivar sin mayores problemas. También, como lo vimos delante, hay, digamos, parte de estos árboles más viejos, también tienen la particularidad de soportar una flora epífita realmente espectacular, como estos ejemplares nuevitos de Polipodium febuigi, ¿no? Que son, bueno, más chicos que los que vimos delante cuando estábamos en el interior del bosque. Luma apiculata. Lo que hay aquí abajo también es una planta, una hierba, que es de la familia de las umbelíferas, está recién saliendo la inflorescencia. Lo interesante de esta planta, que se llama Osmorrisa chilensis, es que es una planta que crece normalmente en bosques chilenos. Es muy raro que ustedes la puedan encontrar en bosques mixtos de pino eucalipto, ¿verdad? Es muy delicada, por lo tanto, de alguna manera indica también de que el bosque donde ustedes están es un bosque chileno, ¿ya? O parte del bosque es chileno. Osmorrisa chilensis, un belifra o un representante de la familia apiaceae. Ok, chicos, sigamos. Gracias. 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 Gracias.